Y bueno, la colaboración que tenemos por parte de nuestro vecino es fundamental. Sí, aparte se está viendo últimamente, ya hace un tiempo a esta parte hubo mucha presencia policial en la calle con el tema de los policías locales. Se ve que hay un poco más de movimiento policial en la calle y eso también debe influir para que el delincuente no tenga tanto ánimo de cometer ilícitos. Vos fijate que nosotros, esto para que lo sepa la población, nosotros diariamente a través del comando tenemos 33 zonas, lo que se denominaba antiguamente cuadrícula, las 33 zonas o cuadrícula nosotros las tenemos cubiertas las 24 horas del día. A eso nosotros le sumamos 10 motos, que es de las 8 de la mañana hasta las 20 horas y los fines de semana, llámense de viernes a sábado, sábado, domingo, cuando hacemos los operativos de nocturnidad. Y durante la mañana y la tarde nosotros coordinamos con la policía local este operativo en distintas jurisdicciones de nuestro partido donde desplegamos el operativo. La función nuestra es la prevención del delito. También tenemos la colaboración por parte de la municipalidad, que bueno, imagínate que ante una situación de un semáforo rojo o que no se cumplen con las medidas de seguridad en el desplazamiento de las motos y todo lo demás, no es que por mí se tiene que colocar el casco. El casco es una seguridad, que es una protección de la vida de nuestro vecino. Y bueno, ahí actúa coordinadamente la municipalidad a través de tránsito. Y a eso le hemos sumado nosotros en su momento, que muchos hablaban de que era por esto o aquello, los puestos avanzados. Nosotros tenemos en este momento 7 puestos avanzados operando las 24 horas del día con un patrullero de la local. ¿Por qué? Porque la policía local nuestra, son alrededor de 430 efectivos, han recibido más de 20 motos, han recibido más de 20 patrulleros, que también se suman a los 33 patrulleros, más las 10 motos, más las 6 o 8 patrulleros que nosotros también proporcionamos de la comisaría. Lo que hace en su conjunto de una prevención en todo Florencio Varela. Los puestos avanzados a nosotros nos han ayudado muchísimo, pues son lugares estratégicos, no sé si vos lo pudiste divisar eso. Sí, sí, sí. Estamos pronto a inaugurar, tenemos uno en el barrio La Carolina, en la plaza misma de La Carolina, y tenemos el otro también que ya estamos prácticamente casi en el 90%, que lo han hecho los vecinos, con ayuda también de la municipalidad, en Darragueira y Monteverde, es un lugar estratégico, no sé si te ubicás. Sí, sí, es un lugar estratégico. Sí, inclusive la gente de Solano, hemos hablado con ellos, y nos han pedido algún tipo de orientación para imitarnos, así que en esa parte que bienvenido sea. Nosotros hemos controlado toda esa zona, y gracias a la ayuda de los vecinos y las empresas que están ahí en la zona, nos permitieron. Así que eso ya lo tenemos prácticamente, ojalá que a mediados ya de este mes ya lo tengamos en circulación. No nos olvidemos de que tenemos para salir de la policía nuestra, la policía local, tenemos más de 450 efectivos más, que es la segunda y la tercera tanda, y la cuarta que la tenemos en la escuela danta de policía. Así que imaginate que con ese remanente muy importante nos va a permitir hacer operativo en distintos lados y sumarle aún más a lo que venimos haciendo. Cuando nos quieran más a Córdoba vamos a tener más policía que gente. No, no, porque... Pero viene bárbaro. Pues no te olvides que nuestro distrito tiene alrededor de 600.000 almas, así que es una... No, seguro, seguro. ...muy importante. Nuestros barismos no son tampoco para tirar manteca al techo. No, seguro. Pero, bueno, nosotros estamos. Hola, ¿qué tal, Oscar Miriam? Hola, Vivi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios de escucharte. Me alegro. Bueno, ¿cuándo está previsto que los chicos de danta, los nuevos policías locales, estén trabajando aquí en la zona? Nosotros tenemos una reunión, no sé si es esta semana, medio mediante o la semana entrante, en la cual, si Dios quiere, vamos a tener algún tipo de novedades al respecto. Nos vendría más que bien un remanente importante para poder ayornarlo a los puestos de avanzadas que nos falta concluir, que inclusive hay uno en Ceballos, que también lo tenemos casi el 80%, terminado que son centros comerciales y centros estratégicos para nosotros. Pero yo calculo que si no, no sé si va a ser esta semana, pero la semana entrante, ya están, porque una tanta importante, ya han sorteado todos los adiestramientos que han tenido. Yo los he estado visitando la semana pasada. Sí. Inclusive con el tema de los exámenes. Sí, sí. Han sorteado bastante bien los muchachos y las chicas. Así que, bueno, nosotros lo estamos esperando, no como salvadores nuestros, sino como para que se vengan a acompañarnos en el tema de la seguridad y poder tener la prevención que tanto nosotros deseamos. O sea, ahora saldría la segunda y la tercera tanda y queda una cuarta todavía adentro, ¿no? Queda una cuarta tanda e independientemente a todos los trámites que nosotros hacemos para la policía nuestra, la policía de la provincia de Buenos Aires, que estamos haciendo. Eso no sé cuándo tiene la incorporación la escuela de policía Juan Bucetich. Claro, para este año. Sí, sí. Así que en ese tema estamos, todo el tema de la prevención, ¿no? Qué bueno. Tuvimos un hecho lamentable en el cual nosotros, uno de nuestros vecinos perdió la vida, que fue los primeros días de enero, en una situación tremenda, que el delincuente comienza a disparar contra este muchacho, un muchacho de 26 años, termina falleciendo en razón de que recibió un disparo en la femoral. ¿Daro? Sí, señora. Sí. Así fue. Anteriormente, el autor del hecho había tenido un entredicho con otro joven, una cuestión pasional, donde también efectuó alrededor de 5 o 6 disparos. ¿El Gomero? ¿Cuál? ¿El Gomero? No, anterior a este. Ah, antes de dar. Anterior a este tuvimos otro hecho más, y Osores, un muchacho Osores Maximiliano, bueno, quedó en una situación tremenda de impedido para movilizarse, y posteriormente tenemos el tercer hecho comprobado, comprobado con tanto con la Fiscalía Nº 5 como la Fiscalía Nº 6, que es el hijo de López, ¿no? De Leandro Gabriel López, un muchacho de 20 años, 18 o 20 años, que recibe un disparo a la altura del pecho, que no fue una fatalidad porque la mano de Dios estuvo ahí, estuvo en el hospital internado más de 15, 20 días, y aunque bueno, salió satisfactoriamente, nosotros pudimos hacer distintos tipos de allanamiento, recurrimos a la informática nuestra, y todo pudimos llegar hasta que hace 4 días atrás, haciendo un ARDIT nosotros por parte de los efectivos nuestros, tanto con la DDI, con los efectivos nuestros en el lugar donde nosotros sabíamos que estaba guareciéndose, cuando sale, que es Pablo, de 21 años, un muchacho que lamentablemente se resiste con disparo de arma de fuego hacia el personal, acompañado por otro. No fue una fatalidad, contesta al personal, termina siendo herido, este joven dispara entre los techos hasta que finalmente logramos reducirlo, parecía en principio que el estado de gravedad era total o terminal, lo trasladamos hasta el hospital Mi Pueblo, donde, bueno, le salvan la vida, y hoy lo tenemos alojado en una dependencia, con la posibilidad ya de una remisión a una unidad carcelaria, ¿no? O sea que se enfrenta abiertamente con la policía y les dispara como si nada. Sí, sí, secuestramos el móvil con que él se desplazaba, una moto de importante cilindrada con impedimento legal, un armamento también que no es una pistola Ballester Molina, que no es despreciable el calibre, y bueno, estamos en plena etapa de averiguación porque también tenemos el que lo acompañaba con impedimento legal, así que si Dios quiere vamos a poder. Este fue un hecho que nos tenía muy, muy... Preocupado. Preocupado porque más era el que atacaba la zona de Pico de Oro, ¿no? Sí, no solamente ahí, sino que tenía Engleu, Guerrinca y la zona de Medante Brown, tienen hechos comprobados donde no es ajeno como mínimo a uno o dos homicidios más y entraderas. Ah, bueno. Así que estamos trabajando con la fiscalía de allá, que se han llevado todos los datos y todas las cosas. Bueno, primero vamos a terminar con lo nuestro, de todas las diligencias de rigor. Y bueno, después, posteriormente. Un asesino en potencia. Tremendo. Tremendo. Qué barro. Un muchacho que, bueno... ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años. Ah, un chico. Imaginate que devoto de San Lamuera. De San Lamuera. Agradeciendo que no le hubiera pasado nada. Una cosa tremenda, ¿no? No, no, no. Una cosa con el cuerpo tatuado, rindiendo... ¿Consumía algún tipo de estupefaciente? ¿Se pudo comprobar? No sería ajeno. No sería ajeno a ese tipo de sustancias prohibidas, ¿no? Qué barro. Y después, bueno, continuando con todo esto, también tuvimos un hecho que, bueno, que gracias a Dios no salimos a ninguno de los medios porque también la gente es comprometida. Que fue en la estación de Ceballos, dos criaturas. Una de cuatro años y de otro de dos añitos. Ah, que lo publicamos nosotros. Bueno, imaginate vos caminando por las vías del ferrocarril, no sé, una cosa tremenda. A la buena de Dios. Sí, de dos y cuatro añitos. Decí que ahí teníamos comprometido, por eso uno siempre está agradecido, ¿no? Imaginate que un vendedor ambulante fue el que lo saca de esa situación y avisa al patrullero que está en la zona del comando. Y, bueno, de ahí en más se procede en consecuencia. Se pide la autorización, ¿viste? Para que se pueda, a través de la red, ubicarlo. ¿Y qué había ocurrido? Que la abuela, que vive en el kilómetro 26, lo había dejado en principio a la casa de la madre en mediaciones de la zona de... De Ceballos. De Ceballos. Y los bebés, evidentemente, con el propósito del deseo de volver a con la abuela, tomaron esa salida. Una cosa tremenda, ¿no? Yo, si me lo podés contestar, contéstamelo, si no es lo mismo. Porque nosotros estuvimos trabajando con ese tema, lo dimos a publicidad. Y, bueno, y supuestamente, gracias a que un vecino vio la cara de los nenes en nuestra página, fue el que le avisó a la abuela que los chicos estaban en la comisaría primera, porque supuestamente se habían escapado. La versión que tenemos nosotros es que la madre viviría con dos mujeres más y tendría otra criatura que trabajaría de noche y de día duerme. Entonces, cuando la madre le llevó a los chicos, la hija le dijo que estaba bien que se los dejara y siguieron durmiendo. La abuela. La abuela, claro, la abuela, cuando le lleva a los chicos, le dice a la hija, y la hija le dijo que estaba bien que se los dejara y siguieron durmiendo. Fue ahí cuando los chicos se van. Sí, una cosa parecida o similar, ¿no? Bueno. Hemos documentado, hemos dado intervención. Sí, sí, esa es la versión que, por eso te digo, es la versión que tenemos nosotros, porque estuvimos indagando ahí en la zona. Imaginás que era una cuestión tremenda y traumática, porque eran dos criaturitas que se daban a entender con las limitaciones del caso, pero bueno, yo te agradezco profundamente y hago público extensivo a todo el mundo cómo colaboran con nosotros, cómo se comprometen. Y te quiero aclarar algo, es digno destacar la labor de la policía y sobre todo de las dos mujeres policías de la comisaría primera, que fueron las que le trajeron ropa, les dieron de comer, los bañaron, los cambiaron y los tuvieron como si fueran hijos de ellas. Sí, yo he estado con el personal nuestro, que a veces también sufre todo tipo de... Porque para criticar somos todos mandados a hacer, pero cuando hay acciones que corresponden destacar, nadie lo hace, todos miran por otro lado. En esa parte e inmediatamente la solidaridad por parte del personal sin que nosotros tengamos que intervenir como mando, o algo por el estilo ya, cuando yo llegué estaba en marcha todo lo que vos acabás de decir. La verdad que yo, como padre y como abuelo, le daba las gracias al personal mío de ese compromiso que nosotros tenemos. Porque imaginate que la mayoría de nosotros vivimos en Varela, entonces tenemos doble compromiso. No solamente como funcionario, sino como vecino. Así que bueno, de mi parte te agradezco profundamente que vos me hayas llamado, que vos estés comprometido siempre como nosotros y que, bueno, reloblemos el esfuerzo para que sigamos brindando a Varela lo mejor, lo que realmente nos merecemos cada uno de nuestros vecinos. Bueno, Oscarcito, no te quiero quitar más tiempo, sé que tenés mucho trabajo por delante. Yo realmente te agradezco muchísimo esta comunicación y no va a ser la última, porque seguramente con el transcurrir de los días iremos llamándote e incorporándote a nuestras charlas para que nos vayas dando un adelanto de cómo está funcionando la policía en Florencio Varela. Cómo no, para mí va a ser un gusto, es un compromiso que yo lo he asumido del primer momento. Estamos también en condiciones de tener el retiro ya en la institución, así que estamos también supeditados a las directivas que vamos a recibir del Ministerio. Algún cambio va a haber. Seguramente. Pero bueno, yo hasta el último día que me toque trabajar en Florencio Varela, donde realmente tengo mi corazón, lo vamos a hacer con este compromiso. Tenemos errores, tenemos falencias, pero lo suplimos en gran medida con toda la ayuda que nos dan. Tanto nosotros por ahí no tenemos todo lo que necesitamos, pero sí tenemos una llama que es el tema del compromiso por nuestros vecinos. Con la camiseta puesta. Con la camiseta puesta de Florencio Varela. Perfecto, Oscar. Y la de River. Ese es otro detalle. La buena y la mala. Ese es otro detalle. Oscar, te mando un abrazo enorme y gracias por escucharnos y atendernos. Un buen día para vos y para toda la audiencia. Gracias, igualmente. Hasta luego.